Cuerpos de emergencia trabajan en un incendio en un pastizal en plan de Muyuguarda y Río San Buenaventura, en la colonia San Lorenzo La Cebada, la alcaldía de Xochimilco, informó el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México. El viento en la zona ha propagado el fuego a la zona sur, además una ligera llovizna ha ayudado a combatir el incendio. La cortina de humo ha llegado a las alcaldías de Coyoacán y Tlalpán. Ante esta situación las autoridades capitalinas recomendaron cerrar puertas y ventanas, así como evitar actividades al aire libres y es necesario. Autoridades capitalinas piden a los habitantes de la zona mantenerse alejados, así como ceder el paso a los cuerpos de emergencia y bomberos. Hasta el momento no se reportan personas heridas o lesionadas. De acuerdo con los cuerpos de emergencia el incendio está controlado al 40%. La cortina de humo ha llegado a las alcaldías de Coyoacán y Tlalpán, Coyoacán y Tlalpán, Coyoacán y Tlalpán, Coyoacán y Tlalpán.